¿Cómo hacer que tu make up sea simple pero con mucho poder? Fácil, un delineado de dos colores, el blanco y el negro. Suena simple pero a la hora de la verdad se ve súper cool y demuestra actitud en tu look. Comencemos. No importa qué tan producida o tan sencilla te quieras ver con tu look pero siempre es importante tener el rostro bien maquillado. Para eso uso la base Cover Matte en Mid Confidential esta vez y simplemente vamos a aplicarla en todo el rostro para cubrir las imperfecciones. Y lo que me encanta de esta base es que cubre muy muy bien pero es una base ligera que no te deja el rostro así como que súper cargado con un centímetro de base sino que te lo deja súper bonito pero cubiertico. Con la base In Control en Base Control simplemente corrige esos lugares que necesitan un poquito más de corrección como las ojeras, las rojeces a los costados de la nariz, las manchitas o granitos que queramos tapar muy muy bien. Ahora con Hake Mate en Mid Confidential simplemente con una brocha sella esas bases para que no se corra tu maquillaje para quitar además el brillo extra que no nos gusta y el maquillaje dure mucho más tiempo. También aplica un poco sobre los párpados. Ahora con el Duo Mix vamos a hacer este delineado doble en Black Mix White. Es perfecto porque en blanco y negro justo los colores que necesitamos. Comenzamos haciendo una línea de gato con el color blanco así que vamos a ir lentamente repasando el color blanco hasta que nos quede como queremos sin hacernos daño. El lapicito a medida que lo vas pasando por tu párpado se va a ir calentando así que va a ser la misma temperatura de tu piel que se deslice más fácil y que pigmente bien. Así que mucha paciencia y haz una línea de gato blanca. Por supuesto repite lo mismo en el otro ojo y recuerda hacerla un poco más ancha de lo que generalmente harías una línea de gato porque encima luego le vamos a poner una línea negra. Así que se tienen que ver los dos colores por eso es un poquito más gordita. Ahora para sellar el color blanco con el Color Intense en White Russian vas a aplicar con un pincel delgadito un poco de este pigmento para que se vea más potente el color blanco. También sin el lápiz abajo vas a poner un poco de este pigmento debajo de las pestañas inferiores para iluminar los ojos. Y ahora con el Line Forever en Black Forever simplemente vas a hacer una línea de gato un poquito más delgadita como a la mitad de esta que acabas de hacer con el blanco para que se cree ahí el doble delineado blanco y negro que queremos. Rellena muy bien esa línea negra para que se vea también súper bien definida. A mí me gusta usar esta punta en pincel porque me facilita el trabajo pero si quieres lo puedes usar en la otra presentación. Ahora con el delineador Duo Mix pero en negro esta vez vamos a delinear la línea de agua para que también haga ahí el contraste con la linecita, digámoslo así, blanca que está debajo de las pestañas inferiores. Ahora con la Curly Excess en Curly Black vamos a peinar y a maquillar nuestras pestañas para darle el toque final a este maquillaje de los ojos. Simplemente un par de capitas, peinamos muy bien y recuerda que esta máscara lo que hace es unas pestañas más grandes, súper curvas, así expresivas como nos encantan. No olvides aplicar también un par de capitas en las pestañas inferiores. Ahora con el rubor Chic a Chic en Pinky dale un poco de color a tus mejillas. Este rubor me gusta muchísimo que le va muy bien a las pieles como la mía, como medio trigueñas, así que es como naranjita. Con la Secret Lash que es una máscara transparente en gel simplemente vamos a peinar las cejas a darle una formita bonita sin recargarlas demasiado y listo. Ahora con el Beauty Lips en Berry Lips vamos a maquillar nuestros labios. Esto es un color súper bonito, casi que nude, pero es un poquito más rosita. Queda súper lindo con este maquillaje, pero si tú lo prefieres también puedes agregar un color más fuerte. Pero como yo quiero que resalte el maquillaje de los ojos, el doble delineado blanco y negro, elegí este color un poco más calmadito. Ahora con el Beauty Lips en Orange vamos a darle brillo extra a este color de labios. Me encanta, además que huele delicioso, provoca comérselo. Tiene unos destellos divinos que hacen que tu boca se vea más provocativa. Y este es el resultado final, chicas. Un doble delineado, no nos cuesta demasiado tiempo hacerlo, con un poco de paciencia puedes lograr estas dos líneas súper lindas. Es diferente, llamativo, te vas a ver súper bien y funciona para todas las ocasiones. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!